Daisy se sacrificó. Se las ingenió para que la matara. Para que me convirtiera en... ¿En qué? Es una asesina. Sí, bueno, pues misión cumplida. Yo no soy ninguna mártir. ¿Cómo lo hiciste, Booker? ¿Cómo...? Elizabeth, yo no soy Booker. Ni yo tampoco. ¡Vamos! Vaya, parece que Fink y Suchon compartían sus investigaciones. Como los Lutés. Colaboración entre realidades. Todo tiene sentido. Las Little Sisters y los Big Dudes. Son Bert y yo. Constantes y variables. Las Little Sisters ¿Qué es todo esto? Vinculación. Eso es una madre de réplica. Si separas a un gorila de su madre, desarrollará cierto sentimiento vinculante hacia cualquier cosa. Incluso eso. ¿Y qué interés podría tener ti en eso? Sonber. Quería que sintiera apego por mí. Bueno, si no recuerdo mal, ya solucionó ese problema. ¡Suscríbete al canal! Pobres criaturas Finn no consiguió vincularlas Así que las abandonó a su suerte Grabación fallida No puede ser Está claro que formaron un vínculo Entre Soundberg y yo Yo era muy joven A él siempre lo recuerdo ahí Debe de ser un prototipo o algo así Es humano ¿Acaso importa? Probaron con hipnoterapia Con el Soundberg ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar ¿Qué pasó? Buker, la chiquilla de la película, soy yo. Dios mío. Lo recuerdo. Él se había estrellado contra la torre. Imagino que estaba peleando o algo. Esperé allí pensando... Pensando que no sé que ocurriría algo, pero... Pero él solo seguía allí tumbado. Gimiendo. Yo no podía. El león con una espina en la pata. Vaya con la ciencia. Debería haberlo dejado morir. Debería haber... Jamás lograré escapar. Engañada, engañando. Yo, tú, Comstock, Sally... Es como una rueda de sangre que gira y gira. Bueno, esto debe de ser la muestra genética que quería Suchon. Te ha hecho volver hasta aquí solo por una muestra de tu propio cabello. No sabe que fui la niña vinculada a Sunpert. Para él, todas las respuestas están en el ADN. Los hombres como Suchon confunden un gramo de empatía con un kilo de ciencia. Está abierto. Comprobad si hay algo que merezca la pena. Buscad desagados. ¡Desplegaos! ¡Desplegaos! ¡SOMEBODY HIGIN! ¡ALEÓ, VOY! ¡Suscríbete! 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 Traidores, seguro que tendría que encontrarlos. 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 Traidores, seguro que tendría que encontrarlos.